¿Cuál es el motor tuyo? 63.000 negros, 150. ¿De dónde te lo llevaron? De Gurabo, la calle 20. Ahí yo tengo un negocio, una fritura ahí. Y cerré anoche, como en eso de las 11 y media. Y tranqué el motor. Y me acosté y cuando me despierto, vayan para el hospedaje, veo la puerta abierta y el motor en el baile. ¿Esto notaste que ellos rompieron para penetrar? Ellos abrieron la puerta, le quitan lo que yo tenía atrás de la puerta, entran, se llevan el motor y dejan la puerta abierta. ¿El nombre tuyo cuál es? Jorge Montesinos. ¿Y los vecinos no escucharon nada? No, la cámara no estaba buscando ahí, pero no se ven bien. ¿A qué hora más o menos tú presumes que ellos penetran? En la madrugada, por ahí. ¿O qué? ¿Tú no sospechas de nadie? Por el momento no, pero imagínate. Estamos investigando a ver. Ok. Está bien, hermano mío. Está bien, gracias. Adiós.